Este es de no ver, no hablar, ni oír. Oír, ver y callar. Hola. Hoy está bien, vale. Hola. Perdón, no sé cómo tomarme esto si no está cachando. ¿Royer? No sé, no sé cómo tomarme. Aroya, ¿cómo estás? Mira, me quiero pegar un piso, Peter. Mira, tengo un spot muy seguro. Deberías seguirme si no quieres correr del lobo. Escúchame, que me ha peinado, me ha peinado el lobo. Este es el lobo caluquero. Mira, escúchame, no es coña. Llevo en el meopo tres rondas, parado, escondido. Alex. Somos diez ahí dentro, metidos.